Profe, no sé si soy yo, pero no se le escucha nada. No compartió sonido. Sí, tienes que compartir sonido, papá. ¿Sí sabes cómo? ¿Cómo, profe? Tienes que compartir sonido porque no se escucha nada. ¿Dónde? Ahí, ¿dónde? Cuando le das compartir pantalla. ¿Listo? Dale, desde el inicio. ¿Me escucha? De una, dale. Hola, ¿cómo están? ¿Habrá hablar sobre el átomo y la materia y la electricidad? Bueno, vamos a empezar con el átomo, que como vemos tenemos electrones, protones y neutrones. Todo átomo tiene un centro y unos orbes, que son los que los rodean. Y todo lo que está alrededor de nosotros son átomos. Todo, todo. Y estos son los electrones que a veces se atraen con otros, o se repelan, o sea, no se atraen. No es de que sea un negativo con otro negativo, un negativo con un positivo, un positivo con otro positivo. Así que, algunas veces, por ejemplo, tú tienes un imán y lo volteas en el otro imán, no va, hay una fuerza que impide que se atraen, que es la energía. Y esa energía, si los volteas un imán, ahí sí se van a unir, porque un lado es negativo y otro positivo. Y si ambos los volteas para el mismo lado, los dejas así. No se dejan unir. Aquí hay unos cuerpos. Hay unos cuerpos neutros que tienen la misma cantidad de neutrones positivos y negativos, que estos son como los gases nubles que están en la tabla periódica. Por ejemplo, el helio, el neón, el argon, el cripión, el xenón, el radón y son estos que están en la tabla periódica. Y cuando son cuerpos con carga positiva, hay positivos, o sea, aquí pierde, pierde electrones negativos. Y en cambio, aquí gana electrones negativos. Por eso, aquí, a veces se repelan. Bueno, siempre se repelan. Acá tienen una distancia. Y acá vamos a hablar de los conductores de energía. Por ejemplo, el metal, el oro, el cobre, el hierro, el agua salada. Porque el agua dulce o el agua normal no sirve solo el agua salada porque sus sales como que son muy buenos conductores de energía. Y los no conductores son como el caucho, el vidrio, el aceite, el diamante y la madera. Por lo tanto, si nos fijamos bien, la energía siempre va como en un metal, excepto el agua. El agua tiene como unos sales que le ayuda a transportar la electricidad. El cobre también es muy fácil de transportar la energía. Y acá tenemos una pila. Aquí es la parte negativa y aquí es la parte positiva. Así que aquí se empiezan a ir los negativos y aquí empiezan a ganar negativos. Igual que acá, como les expliqué. Acá. Acá pierde y acá gana. Por eso, acá hay agua. Agua salada y agua salada. Y eso es todo. Gracias. Excelente. ¿Cómo es tu apellido? Borras Hernández. Amigo, para la próxima inicia es con tu apellido. ¿Listo? Chicos, está intentando ingresar una compañera, Isabela Vargas. ¿Quién es? Sí, profe. ¿Quién es? ¿Quién es? Señor. Profe, ella es una compañera del año pasado. Listo, listo. ¿Porras Hernández? ¿Tienes el pantallazo de Educaplay? O bueno, no. El pantallazo. Nada. La activa que hicimos en clase. De Educaplay, una sopa de letras. No la tienes. Creo que esa te la envié. ¿Por Educa? ¿Por Norma Click? Sí. Listo. Tienes que enviarla, ¿listo? Bueno, vamos por... Si no me aseguro y te la vuelvo a enviar. Listo. Martín, ya puedes compartir pantalla. Profe, que pena interrumpir, pero es que Verma me está escribiendo que no puede entrar a la reunión por problemas de internet. Listo, listo. No pasa nada. Ya sabemos. Martín, ¿estás ahí? Hola. Sí, profe, perdón. Comparte pantalla. No, no, ya escucho hablar. Dale, dale, rápido. Listo, profe. Profe. Dime. ¿Tú llamaste a Lista? Listo, profe. Sí. Creo que yo soy Miguel. Me pusiste creo que falla porque llegué tarde porque, ¿cómo se dice? No pasa nada. No te puse falla, ¿listo? No te puse falla, ¿listo? Bueno, pon el celular en horizontal para que se pueda ver la presentación. ¿Listo? Mejor. Listo. Acá, como podemos apreciar, aparece un átomo. Ajá. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un átomo con la materia? Pues, realidad, mucho. Y pues, también con la electricidad. Acá, dentro del átomo están los electrones, los protones y los neutrones, los cuales ayudan a que se cree la electricidad. Bueno, realmente los neutrones no sirven porque estos tienen una carga realmente, en cambio los electrones y los protones sí tienen. Acá podemos ver que la carga eléctrica se genera, como dije anteriormente, se genera por los electrones y por los protones. Entonces, resulta que estos dos se juntan para generar la carga eléctrica, ¿no? Y ahora van los materiales, los materiales que conducen, profe. Por ejemplo, acá podemos ver la plata, el oro, el cobre, el acero y el agua de mar. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es que el agua de mar aparece ahí? Sí, resulta que el agua de mar contiene sales y entre esas sales están los catodos, creo que se llaman así, y los aníos o así, profe. Catodos. Y estos hacen que se genera la electricidad. En cambio, si nos podemos hacer con otra que es el agua dulce o el agua normal, esta ya perdería su conducción. Y los que definitivamente no conducen son como el caucho, el vidrio, el aceite, los diamantes y la madera. Y acá hay una imagen sobre cómo funcionan las baterías. Este de acá, el que está en la parte izquierda, es el lado negativo de la pila, el cual contiene, creo que es zinc, creo que ese es el símbolo del zinc. Ajá, sí. Y el lado opuesto, el cual contiene, no sé qué contiene, lo único que sí sé es que estos dos al mezclarse, generan la electricidad. ZN es zinc y CU es cobre, ¿listo? Entonces, así es cómo funcionan este tipo de baterías. ¿Listo? Listo. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Tienes el pantallazo de Educaplay? Señor, profe, no me escucho bien. Martín, Martín, tranquilo, escúchame. ¿Tienes el pantallazo de Educaplay? Ah, sí, profe. Oye, no me apareces en lista, ¿cómo es tu apellido? Yo creo que ese te lo mandé solamente a la plataforma, ya revisé mi correo para ver si lo tengo, ¿listo? ¿Cómo es tu apellido? ¿Por qué no me apareces en lista? Martín, Madera, Monroy, profe. No, no me apareces. ¿Por qué? ¿Sabes? A ver, ven y reviso otra vez, ¿no? No me apareces en la lista. Ah, no, sí, pero es que él es nuevo. Ah, ok, listo, ya. Entonces, ¿me acuerdas? Yo te haré tocar, pero me acuerdas también. Cuando aparezcas en lista, yo te pongo la nota, ¿listo? Muy bien. Vamos con Valentina. Sí, Valentina Sánchez. Listo, muchas gracias. Bueno, Valentina Sánchez. Listo, profe, ya voy a compartir. Listo. ¿Ya lo ves, profe? A ver, ya. Listo, profe, los átomos. ¿Qué es el átomo? El átomo es la parte más pequeña del elemento. Pues es el cual es el que conforma todo. Acá podemos ver el átomo, los electrones, los protones y los neutrones. Sus partes. Electrón se unen unos a otros. El protón posee carga positiva y el neutrón posee carga neutra, como su nombre lo dice. Los buenos conductores. El agua salada, el acero, el oro, la plata y el cobre. Los malos conductores. El aceite, los diamantes, el vidrio, el caucho y la madera seca. Acá podemos ver que en ese caso la pila es la energía química y el bombillo es la energía eléctrica. Y pues los átomos son muy necesarios para toda la vida. Se nos facilitan las cosas, pues, para todo biológicamente y para la vida cotidiana. Y son creados por los átomos. Y los átomos también crean, los átomos crean la materia. Y los átomos están creados por algo que se llama la supernova. Y pues tú, la clase antepasada, nos dijiste que nos teníamos que aprender esta palabra. El principio de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Entonces me pareció importante colocarla. Y los estados de la materia. El primero, condensado de voz Einstein. Dos, sólido. Tres, líquido. Cuatro, gaseoso. Y cinco, el plasma. Y tú nos explicabas también que, pues, en los colegios lamentablemente solamente nos enseñaban tres porque los otros eran muy difíciles de encontrar. Listo, profe. Bueno, muy bien. Acá voy a recoger un poco lo que ya han dicho los compañeros, ¿cierto? El primer compañero les habló un poco de los átomos y cómo sus electrones van a hacer que la materia se conforme. Va a ser muy importante lo que él decía. Porque él nos hablaba de los gases nobles. Los gases nobles son, el más conocido para nosotros es el neón y el helio. ¿Sí? Esos son los más conocidos. Y son elementos muy especiales porque ellos no se pueden unir. Son átomos que no se pueden unir a otros porque tienen cargas neutras, totalmente neutras. Entonces, no se den electrones. Ellos no se unen con nada, a diferencia de los otros átomos. ¿Listo? Y también, la compañera ahorita nos hablaba un poco de los estados de la materia. Pues resulta que, bueno, nosotros conocemos cinco estados de la materia, ¿cierto? Que son el condensado Ossainstein, el solio, el líquido, el gaseoso y el plasma. Sin embargo, en el universo se conocen más o menos otros 11 o 12 estados de la materia más, pero que no sean en la Tierra, ¿listo? Para que lo sepan, ¿listo? Son como 10, 11 estados de la materia más, más o menos. Pero las condiciones son muy extremas, pero en la Tierra no se dan, ¿listo? Los que se dan en la Tierra son condensado, el solio, el líquido, el gaseoso y el plasma, ¿listo? Bueno, vamos con... ¿Quién terminó de exponer? Valentina, ¿cierto, Sánchez? Profe, y yo también tengo el pantallazo de la actividad de UCAPLE y te lo muestro. Por favor, por favor. Listo, profe. Listo, mira. Listo, Valentina. Perfecto, dirijillo. Vamos con Bauer. ¿Me escuchas, profe? Sí, Nicole. Tan chévere ese apellido, Bauer. Bauer. Me recuerda a un personaje de una serie que se llamaba 24. Se llamaba Jack Bauer. Sí, profe. Mmm, profe, pues antes que todo, yo te voy a compartir tres veces porque en la plataforma que hice, no me deja poner más videos y pues yo hice dos aparte. Dale. Bueno, entonces voy a mostrar acá. Me dice si lo ves ahorita. Está cargando. Está cargando. Ya. No olvides compartir sonido, mi amor. Sí, sí, señor, profe. Buen día. El día de hoy les voy a hablar un poco más sobre el maravilloso mundo de la biología. Soy Nicole Bauer. Definamos. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar. Es decir, cada uno de los objetos que tenemos en nuestro alrededor. Acá tenemos diferentes ejemplos. El primero es el viento y las nubes. El viento y las nubes. Es gaseoso. La bicicleta es sólida. La lluvia es líquida. Y las estrellas es plaza. Aquí podemos observar algunas características propias de cada uno de los estados de la materia. La materia puede pasar de un estado a otro mediante procesos físicos al absorber o liberar calor. Vayamos un poco más específico a la parte más pequeña de la materia, el lato. Acá podemos ver las partes del lato. Entonces, esto se divide en dos. La primera es los que están en el núcleo. Los que se encuentran dentro del núcleo son los protones y los neutrones. Los protones que son de carga positiva y los neutrones que son de carga neutra. Y el siguiente es los que se encuentran al exterior del núcleo, que son los electrones que producen carga negativa. Acá podemos ver algunas características de los átomos. Una pregunta que frecuentemente nos hacemos es, ¿por qué se unen los átomos? Se unen porque los lados no son estables. Y al unirse a otros átomos, les permite pasar a una situación de menor energía. También mayor estabilidad. Ahorita, en este momento, les voy a explicar dos ejemplos sobre la electricización. La primera es la electricización por contacto. En este primer ejemplo, vamos a utilizar un imán y tres clips. Entonces, vamos a ver que los coge fácilmente. El siguiente es por frotamiento. Desde el frotamiento, el ejemplo que vamos a hacer es, con una bomba, la vamos a pasar a frotar sobre nuestro cabello, para después formar una energía que podamos recoger algunos papeles. Acá podemos ver que recoge todos los papelitos. Listo. Seguimos. Vamos a ver si un átomo gana o pierde electrones. ¿Qué son los conductores eléctricos? Un conductor eléctrico es aquel cuerpo que, puesto en contacto con un cuerpo cargado de electricidad, transmite ésta a todos los puntos de su superficie. Ahora vamos a ver los cuerpos buenos y malos de los conductores. Los cuerpos buenos conductores se les llama también conductores. Son aquellos que contienen gran cantidad de cargas libres. Cuerpos malos conductores. Son aquellos que poseen cargas difíciles de mover bajo la acción de un campo externo. Ahora vamos a ver los elementos malos y malos de los conductores. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Acá vemos que los ejemplos como ven en la pantalla son la madera, el vidrio, el aire, el corcho, el hule espuma, el hule y la cerámica, entre otros. Ahora vamos a ver los ejemplos de materiales conductores. El cobre, el oro, la plata, el aluminio, el hierro y el agua. Sin embargo, recordemos que es el agua salada. No puede ser cualquier agua. Y hasta aquí llegó, profe. Muchísimas gracias y feliz día. Haz junto ahorita. Dale. Listo, profe, ya te voy a compartir el oro. Gracias, mi amor. Excelente presentación. Hay una cosita allí cuando tú decías que la lluvia, me pareció escuchar, está en estado plasma. No es la lluvia, sino es... No, señor profe, que las estrellas. Ah, ok, bien. Es que se me está trabando mucho el... Nosotros podemos obtener el estado plasma fácilmente porque el estado plasma, por ejemplo, es el fuego. ¿Listo? El estado plasma son los rayos, es la lava. Como ustedes se dan cuenta, el estado plasma es un estado muy caliente y genera luz. Me pareció súper chévere porque haces la explicación también de los imanes. Los imanes van a ser muy importantes para entender cargas eléctricas porque ellos permiten condensación. ¿Listo, Ángel? Listo. Entonces, porque van a presentar cargas eléctricas muy importantes. ¿Listo? Sí, señor profe, ya te voy a compartir el otro video. Por favor. Una pregunta, ¿y qué pasa con las personas que probablemente no alcancen a exponer hoy? Ya miramos porque es que... Sí, lo que pasa es que la clase pasada no pudimos. Toca que haga la exposición muy rápido, ¿listo? Dale. Hola, profe. Acá tenemos un circuito eléctrico. El circuito eléctrico está compuesto por una batería, dos bombillos y un interruptor. La teoría dice que viene de positivo a negativo. Sin embargo, viene de negativo a positivo porque los electrones son los que se desplazan. Entonces, acá vamos a ver cómo se prende al conectar y nos va a prender estos dos bombillos. Como podemos ver, los dos se prendieron al mismo tiempo. La energía fluye demasiado rápido. ¡Feliz día! Bueno, eso va a ser muy importante, lo que estás haciendo, Nicole. Vamos a ver si podemos hacer, tal vez, desde las casas, una pila. Se puede hacer una batería, así como la que nos mostró Nicole, con un limón. Un tornillo, una moneda y un limón. Se puede hacer una pila para encender también un bombillo LED. Entonces, vamos a ver si podemos explicarlo. Pero eso sería para la tercera evidencia que ya vemos circuitos como tal, como es que se pasan los átomos a partir de un metal a otro, ¿listo? Bueno, vamos con, bien, Nicole, con Jerónimo, caviativa. ¿Te puedo mostrar el pantallazo de lo de la actividad que hicimos? Por favor, por favor. ¿Listo? Ya. Voy a compartir el pantallazo. Bien, listo. Listo. Jerónimo, dale, caviativa, de una. Listo, bro, yo te comparto pantalla. Por favor. Jorge, ¿ya ves mi pantalla? Sí. Bueno, la materia. Aquí está mi nombre y el grado. A ver. La materia. La materia es todo aquello que existiene en cierta región del espacio-tiempo, que posee energía y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medidas. Se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. ¿Qué es la materia? La materia es la sustancia que forma los cuerpos físicos, en otras palabras, se trata de todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Al hablar de masa, nos estamos refiriendo a la materia que tiene un cuerpo, por lo que se trata de una magnitud fundamental a la hora de entender y trabajar con la materia. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar la materia es el volumen, que se puede definir como el espacio que ocupa un cuerpo en relación a la masa que tiene. De este modo, según lo densa que sea la masa de un cuerpo, es decir, lo junta que esté su materia entre sí. Estaremos tanta materia en un estado u otro, aunque existen diversos estados de la materia definidos que van más allá de los estados clásicos. Los más conocidos son el estado sólido líquido y el gaseoso, y se me olvidó el plasma. ¿Cómo están conformados los átomos? Los átomos están formados por tres tipos de partículas subatómicas, los protones, los neutrones y los electrones. Las partículas subatómicas se caracterizan básicamente por su masa y por su carga. Cada átomo está formado por un núcleo formado por protones y neutrones. ¿Qué hace que la materia se una con otra? El estado de la materia depende de las fuerzas de cohesión que mantienen unidas a las partículas. La modificación de la temperatura o de la presión modificará dichas fuerzas de cohesión, pudiendo provocar un cambio de estado. Como es que se dan algunas formas de carga eléctrica de algunos cuerpos, muchos cuerpos se cargan al frotarlos para adquirir carga eléctrica, es decir, para electricizarse. Los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. Si frotamos un bolígrafo con nuestro jersey de lana o con un paño, veremos que este es capaz de atraer pequeños trozos de papel. Decidimos que el bolígrafo sea electricizado. ¿Qué elementos son buenos o malos conductores eléctricos? Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro, la plata y el aluminio. Y sus alegrías.